A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juro por esta tierra, esta tierra que se hará lícita para ti, y por un Padre, y lo que ha engendrado, que hemos creado al hombre en penalidad. Se cree que nadie tiene poder sobre él. Dice, he disipado grandes riquezas. ¿Cree que nadie lo ha visto? ¿Acaso no le hemos dado dos ojos, una lengua y dos labios? ¿Y no le hemos señalado las dos vías? Sin embargo, no ha emprendido la cuesta. ¿Y cómo hacerte saber qué es la cuesta? Es liberar a un ciervo, o alimentar en un día de necesidad, a un pariente huérfano, o a un mendigo polvoriento. Y es ser de los que creen. Se aconsejan la paciencia, y se aconsejan la piedad. Esos son los compañeros de la derecha. Pero los que se niegan a creer en nuestros signos, esos son los compañeros de la izquierda. Sobre ellos habrá un fuego cerrado. Gracias. Gracias. Gracias.